Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos platicando con el Padre Noé Carrión y con el Señor Abraham León acerca del movimiento de la renovación carismática en el Espíritu Santo. En el segmento anterior cerramos hablando acerca de la Escuela de Evangelización. Quiero decirles antes de continuar que si alguno de ustedes quiere tener más información sobre cualquier grupo de estos, quiere visitar uno de estos grupos, quiere participar en algún curso de la Escuela de Evangelización, por favor comuníquense con el Señor Abraham León al teléfono que está apareciendo en pantalla y al correo electrónico que seguramente estará apareciendo también en pantalla para que reciban más información. Hablemos un poquito más de la Escuela de Evangelización, de los distintos cursos, niveles que tenemos allí. Claro que sí Luis, la metodología de la escuela es activa y participativa, muy dinámica, son cursos muy entretenidos, pero muy empregnados de mucha enseñanza. Contamos con el primer nivel, que es el que estamos impartiendo solamente ahorita en las parroquias, comenzando con el curso Felipe. Una característica interesante es que todos los cursos tienen el nombre de un personaje bíblico, casi todos. Así es. El curso Felipe, pues ya muchos que lo han vivido, es el inicio, es el querigma, es el encuentro, es un retiro de iniciación, es un encuentro con Jesucristo vivo, muerto, resucitado y glorificado, y una experiencia fuerte con el Espíritu Santo. ¿Por qué se llama Felipe un curso que tiene que ver con el encuentro con Cristo vivo? Se llama Felipe por la lectura que se usa al inicio de la introducción del curso, que es Hechos de los Apóstoles 8, versículo del 26 en adelante, donde nos narra la historia de un profeta que se llama Felipe, que es enviado por Dios, por el Espíritu Santo, al desierto a evangelizar a una persona que camina por este desierto, el cual experimenta este encuentro con Dios, experimenta el amor de Dios y se integra a la iglesia de los creyentes. Y además del curso Felipe, tenemos el curso Isaías, el curso Pablo, ayúdenme con los demás. Sí, hay bastantes, varios cursos, comunidad también. El Juan, el Pablo, el Jesús en los cuatro evangelios y el Apolo. Y como parte de las actividades de la renovación carismática en Arquidiócesis, es lo que llamamos el Congreso Anual de la Renovación Carismática, el cual ya viene en un par de semanas. ¿Por qué no nos hablan? ¿Cuál es la historia primero de este evento? Sí, mira, cuando yo inicié había algunos congresos regionales, entonces mi idea era unir a todos los miembros de la Renovación Carismática y entonces lo que, bueno, yo creo que el Espíritu Santo actuó, ¿no? Dije, lo que se me ocurrió es hacer un congreso arquidiócesano. El primer congreso arquidiócesano fue en San José, en el gimnasio, ¿recuerdan? Y para mí fue algo sorprendente porque se llenó. Entonces dije, oh, madre de Dios, o sea, ¿qué pasó, no? Ahora sí que realmente la renovación carismática estaba ahí, pero pues no había sido atendida adecuadamente tal vez, o a lo mejor no, tú ves, en el Ministerio Hispano se ha ido trabajando poco a poco en ese sentido, ¿no? Y así nacieron, para yo poder tener un contacto con los líderes de la Renovación Carismática, que ya existían, ya estaban ahí presentes y que se trataba de darles este apoyo y este asesoramiento espiritual. Y ahora ya vamos en el número 7. ¿Cuál es el lema del congreso este año, hermano? El lema del séptimo congreso arquidiócesano de este año de la Renovación Carismática es Servidores de Cristo y de su Iglesia. Ama y sirve. ¿Por qué escogieron este tema? Este tema, Luis, tiene un enfoque muy especial en el crecimiento del movimiento, que es tanta la gente que se ha involucrado en este movimiento, que ha entrado y que ya sienten un gran deseo de pertenecer, de servir, de colaborar en la vida de la Iglesia, en la necesidad de la Iglesia. Entonces, consideramos que ya es un tiempo como para empezar a motivarlos un poquito, a concientizarlos de lo importante que es para la Iglesia nosotros amarla, pero amarla, como dice la Padre de Dios, con obras, ¿no? Sirviéndola. Sirviéndola, sirviéndola, atendiéndola, haciéndola nuestra. Y si yo voy a este congreso, ¿qué puedo esperar? ¿Cuál es el objetivo de este congreso? Bueno, el objetivo de este congreso, primeramente, tener una experiencia también de oración, ¿sí? Porque hay momentos carismáticos de oración, ¿sí? Hay momentos de encuentro, de sanación, porque tú a veces no puedes servir si estás enfermo de tu corazón. Tienes que, primeramente, sanar para poder servir con alegría y con amor. Entonces, hay experiencias muy hermosas, no te voy a decir todo porque tienen que ir, ¿no? Claro. Si no, la gente no va. Pero ha habido gente, que también me ha llamado gente, Padre, ¿cuándo es el congreso? Yo no soy carismático, pero yo voy siempre al congreso porque para mí me sana y me da fuerzas para ese año. Y otra vez voy al congreso el próximo año y tenemos mucha gente así. No son carismáticos, pero el congreso para ellos es una cosa muy importante. Es ir a tener una experiencia de Dios. ¿Cuál es la fecha del congreso este año, hermano? La fecha del congreso de este año es el 26 y 27 de junio. Sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿Dónde va a suceder? Esto va a ser en Castro Rock, en los campos de la feria de Douglas County. También, si quieren más información, te pueden llamar o te pueden escribir un correo electrónico. Claro, en estos momentos en la pantalla ustedes van a estar viendo la información sobre este evento y vamos a estar circulando por allí en los grupos, en las parroquias, esta publicidad para que se animen y nos acompañen. Este es un evento para la familia y eso me encanta de este evento, que es un evento para la familia porque hay espacio para adultos, para jóvenes y para niños. Así es, yo creo que hemos tratado de integrar a toda la familia y cada área de la familia es importante. Es muy difícil porque imagínate un evento donde tienes que coordinar prácticamente diferentes escenarios, pero pienso que es importante. Entre los conferencistas que tendremos en este año, ¿a quiénes podemos destacar? Yo creo que nuestro conferencista, primeramente nuestro arzobispo, ¿no? Va a presidir la misa. Él nos va a estar acompañando, va a honrar nuestro evento con su presencia en la misa de clausura del día domingo, ¿no? Es muy importante para nosotros su presencia, pero el padre Eugenio, José Eugenio Hoyos, es un sacerdote colombiano, carismático. Él es de la diócesis de Arlington, Virginia, y tiene mucha experiencia en la renovación carismática, como la lleva él, es director de la renovación carismática en su diócesis. Y un gran predicador que ha viajado por varios lugares, no solamente de este país, sino del mundo. Marcos Chao. Marcos Chao, tenemos un gran predicador y cantante laico, la comunidad de los siervos de Cristo vivo, muy espiritual. Ya nos ha visitado un par de veces aquí a Colorado. Y además la señora Nora Payán, de aquí de nuestro diócesis. Sí, yo creo que siempre ponemos un predicador local. No siempre hay que decir, oh, los de afuera son muy buenos. Desde aquí, en la renovación carismática, yo siento que van a salir grandes predicadores. Si alguien tiene una pregunta o quiere más información, se comunica a los teléfonos que ya hemos dicho. Nos quedan 30 segundos y no podemos terminar un programa de la renovación carismática sin hacer una oración. Si por favor nos ayudan. Vamos a orar. Hoy vamos a pedirle al Señor la presencia del Espíritu Santo que transforme los grupos de oración en verdaderos testigos del amor de Dios. Y que transforme nuestras familias, nuestras sociedades y sobre todo que como hemos insistido, ese fuego del Espíritu Santo, lo hacemos para servir a nuestra iglesia y para servir a nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Amén. Gracias a ustedes por estar con nosotros y gracias por acompañarnos y vernos en este programa. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.